No se me voy a arreglar porque hoy me voy a ir a ver con mi amorcito Becho Ese cabello le tengo horrible, fantoso Ya viene la cuarentona y estoy bien preparado Alistando mis bolsillos porque me tiene arreglao Le gusta vestirse bien, comerse su buen platao Es la mujer exquisita y me tiene calentado Mi mujer ya lo sospecha y me lo tiene advertido Que si me dejo pillar, ahí si quedo bien jodido Me amarrá de la escalera y me encierra con mi suegra A punta de papayuca me pone en cuarentena La cuarentona, la cuarentona, que mujer tan deliciosa La cuarentena, la cuarentena, que cosa tan peligrosa La cuarentona, la cuarentona, que mujer tan deliciosa La cuarentena, la cuarentena, que cosa tan peligrosa Siempre me está amenazando y yo ya no sé qué hacer Si seguir con la cuarentena, la cuarentena, que cosa tan peligrosa Para terminar con esto, ya tengo la solución Conseguirme dos de veinte y terminar con las dos Es la vida que merezco Después de haber aguantado Un montón de cantaleta y vivir esclavizado Espero que me comprendan Y que tengan buena suerte Pa' vivir en cuarentena prefiero la pena y muerte La cuarentena, la cuarentena, que mujer tan deliciosa La cuarentena, la cuarentena, que cosa tan peligrosa La cuarentena, la cuarentena, que mujer tan deliciosa La cuarentena, la cuarentena, que cosa tan peligrosa La cuarentena, la cuarentena, que mujer tan deliciosa La cuarentena, la cuarentena, que cosa tan peligrosa La cuarentena, la cuarentena, que mujer tan deliciosa La cuarentena, la cuarentena, que cosa tan peligrosa La cuarentena, la cuarentena, que mujer tan deliciosa